Hola, mi nombre es Luis José Durán, soy número 812. Quiero mandar un saludo a todos los seguidores de la página Motocross Extremo RD. Un saludo a todos aquellos que siguen en Motocross, Extremo RD. Hola a todos, mi nombre es Mani Moore. Desde Caribe a México, les mando un saludo a Motocross de Montenegro. Mi nombre es Jair Mitchell, soy Motocross de Auric. Hola, mi nombre es Alan Antigua, corredores de MQ, uno de los expertos. Y le mando un saludo a Motocross Extremo RD. Un saludo a la página de Motocross Extremo RD. Hola, mi nombre es Luis Alvarado y le envío un saludo a la página Motocross Extremo RD. ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete al canal!!! ¡Suscríbete al canal!